¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Saluditos, saluditos, mi gente bonita, gracias por estar aquí conmigo una vez más, bienvenidos a mi canal el día de hoy, quiero que me acompañen a ver este video muy importante acerca de la cuestión migratoria, si bien bien es cierto un país como Estados Unidos está hecho de migrantes, de migrantes de todo tipo y especialmente lo que significa la fuerza de trabajo de los migrantes hispanohablantes, de por sí ya tienen que venir o tenemos que venir, de pronto yo no en condiciones tan malas o tan difíciles como otras personas que sí han tenido que venir aquí emprendiendo su camino en desierto, pasando por muchas cuestiones muy difíciles, no solamente en el viaje y en el cruce sino también llegar acá a sortear muchas otras situaciones y donde lastimosamente pues en vez de que se les trate medianamente bien como seres humanos pues al contrario se les ponen todavía muchísimas más trabas y más obstáculos en su camino con leyes anti inmigrantes, con discursos racistas y así sucesivamente, así que definitivamente es algo complejo, quiero que veamos este video que tiene como título esta es la crisis migratoria que está colapsando Estados Unidos, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolló el tema, les estaré dando humildemente mi opinión, como siempre recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del video original para que vayan y den su apoyo al igual que en su amor por acá, ya saben con ese like, suscribanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales como Alexia López Col, sin más hagámosle porque estoy segura de que nos va a dar información muy importante, nos fuimos. ¿Qué es lo que más están necesitando ahorita? Bueno, ahorita trabajo. ¿A cuándo tienes tu cita? Para el 2025. ¿Eran traficantes? ¿Traficantes de personas, traficantes de drogas? No sé, no sé, yo lo que sé es que ellos no eran policía, no eran policía. Y se hacían pasar por policía mexicana en el borde. A la hora se muere, se ahoga la niña de, creo que de Guatemala. Esa fue la noticia que por Ciudad Juárez del Río, que la señora pasó con la niña en los brazos. Yo estaba ahí presente. ¿Has vuelto a Venezuela? No puedo. Yo soy una beneficiaria del asilo aquí. Yo, mi esposo fue asesinado y yo soy una perseguida política. Este es un juego político entre un partido y otro. Y entre gente que siempre ha considerado la gente latinoamericana o hispanoamericana como un valor distinto al que tienen los demás. Para que estemos claro. Ok chicos, para entender un poco más la problemática que sufre la ciudad de Nueva York, tenemos que entrar un poquito más en contexto. Y es que históricamente esta ciudad ha recibido a cientos de miles de inmigrantes con los brazos abiertos. Sin embargo, en el último año está sufriendo una crisis migratoria, una crisis humanitaria nunca antes vista. Porque estados como Texas, Arizona y Florida han estado enviando en buses a cientos de miles de inmigrantes a ciudades como Chicago, Washington y Nueva York. En resumen, más de 65 mil personas han llegado a la ciudad de Nueva York que ahora se enfrentan a un nuevo reto, el de conseguir vivienda y encontrar trabajo. No, la crisis migratoria en Nueva York relacionada con lo que viene de Texas o Suramérica es muy compleja. Todas las primaveras y verano hay organizaciones de gente que lo hace desde los distintos países de Latinoamérica, lo hacen a través de la Centroamérica, llegan y se convierte, se hace como una botella, un nudo de botella en Texas, por ejemplo, para poder solicitar la entrada legal a los Estados Unidos. Lo que sí ha sido una variante es que se convirtió, y esa es una opinión personal, pero también muchas personas están de acuerdo conmigo, en una herramienta de carácter político. Entonces, claro, se ha convertido en una situación en la que Texas o Florida, que no tenía por qué hacer lo que hizo, de enviar gente que llega a sus estados, mandarlo a una ciudad como Manhattan, a Nueva York, por ejemplo, eso es criminal. Crisis en la frontera por la multitudinaria llegada de migrantes. Un promedio de 2.500 personas han cruzado desde México en la última semana. Nos roban, nos extorsionan de todo, y no tenemos respuestas. Nos sacan de los hoteles, nos pegan, nos quitan los teléfonos, nos amedrantan. ¡Build that wall! ¡Build that wall! ¡Build that wall! So, we're gonna build it. Who's gonna pay for the wall? ¡Build that wall! Nos encontramos en este momento en la intersección de Roosevelt y la 69th Street, y esta intersección básicamente es muy conocida porque es un punto de reunión de muchas personas que están buscando trabajo. Como lo mencionamos hace un momento, hay una crisis después de la crisis de la migración, y es justamente el problema del trabajo, el no poder conseguir trabajo, el no tener todavía los permisos de trabajo para poder trabajar de manera legal. Entonces, hemos estado conversando con nuestro amigo de México, el ex Víctor, y está contando un poco más la problemática, lo que se vive el día a día, digamos, en esta zona. Víctor, cuéntanos. ¿Hay trabajo en este momento? Mira, en este momento no hay trabajo. Es lo que yo quiero decir, que el presidente Biden hizo muy bien entre él o nuestros hermanos centroamericanos, pero yo de, no sé, de tristeza, me siento mal. Tengo muchos, ¿dios qué están sintiendo? No tienen trabajo. No sé qué hacer. Ayudalos. Me siento mal. Hay mucha gente joven, sobre todo hombres jóvenes que estamos viendo, que están siendo tratados mal en los shelters. ¿Usted ha conocido a alguno de ellos? ¿Sabe la situación? ¿Tiene alguna persona cercana que esté viviendo una situación similar? ¿Podemos exigir que eso se cambie? Sí, claro que sí. Lo que yo quiero decirle a Biden, que, pues, que les consiga trabajo los que están viniendo, principalmente los que vinieron por el asilo. Que no los deje nada más a su suerte. Y, pues, no pueden conseguir trabajo. Están sufriendo. Y mucha gente. Si él quiere, tiene gente que tiene trabajo, que los mande aquí a las 69 de Roosevelt. Aquí cada mañana se juntan como, qué sé yo, como unos 2 mil personas. Desde las 5 de la mañana ya están aquí dispuestos para trabajar, pero no hay trabajo. Víctor, una pregunta. Ajá, dígame. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando que pueden ganar al día, al mes, a la semana? Bueno, pues, mucha gente, pues, aquí varían los precios. Muchos se van hasta por 100 dólares o quizás hasta menos. Ahorita yo no sé, quiero comentarle al presidente Biden, que los que están viniendo, los de la caravana, yo no sé qué va a hacer con ellos. Acaba de morir una persona, que se le pelaron los pies, le salieron ampollas. Se imagina a su familia de allá, cómo se siente. Y esto es muy triste. ¿La caravana de dónde está viniendo? Bueno, pues, unos vienen de Ecuador, otros de El Salvador y vienen todos revueltos. Pero vienen como 3 mil. No sé si ya se dieron cuenta, pero están viniendo, vienen en el camino. No sé qué va a pasar con ellos. Y es triste. Chicos, lo que hemos podido... Me gustaría hacer una aclaración aquí de algo. Es que la mayoría de veces, cuando dan estos discursos, como los que da Trump, pues habla de migrantes y se refiere a los mexicanos. O sea, ni siquiera hablan a nivel general. Recordemos que México, por su ubicación geográfica, es un puente. Es un puente para cruzar a Estados Unidos. Eso no quiere decir que todas las personas que vienen son mexicanas. De hecho, en los últimos años, los mexicanos son los que menos han migrado. Por acá las gráficas lo muestran. Yo las he visto. Las pueden ustedes encontrar disponibles ahí. O sea, afuera. Ahí es toda esta información. Entonces, recordemos que es un puente de personas que vienen de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, incluso el presidente AMLO, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, él le ha pedido a este gobierno de Estados Unidos que dé recursos para enviar a Centroamérica y que se pueda fortalecer la economía en estos países y no se vean obligados a tener que cruzar para acá. Cuestión que, pues, ha pasado, pero en muy pequeña medida si la comparamos con los recursos que se mandan, por ejemplo, para las guerras entre Ucrania y Rusia. Lo que hemos podido ver, por ejemplo, en toda esta zona de Queens, es que en todas las esquinas hay personas pidiendo trabajo. En esa de ahí, por ejemplo, pudimos contar entre 15 y 20 personas. Justamente ahí hablamos con Víctor. De este lado enfrente, ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay personas que están en ese auto, que están justamente tratando de negociar con la persona de ahí cuánto les va a pagar el día. No solamente eso, sino que de aquí cerquita nos contaron que había un parque en donde se reúnen entre 100, 200 personas todos los días esperando que alguien venga a ofrecerles una jornada laboral. No importa si son 100 dólares, no importa si es el sueldo mínimo. Por otro lado, por ejemplo, de este lado tienen la iglesia Jesucristo es el Señor y ellos brindan todos los días ayuda de alimentos. Les brindan alimentos a todas las personas que vienen a buscar trabajo. Ellos dicen dos cosas. Es que una persona necesita alimento físico para darles energía y alimento espiritual. Por eso después les dan, digamos, una oración. Y eso está súper interesante, chicos. Hay que tomarlo en cuenta. Esto es un juego político entre un partido y otro. Y entre gente que siempre ha considerado la gente latinoamericana o hispanoamericana con un valor distinto al que tienen los demás. Para que estemos claros. Y entonces, claro, si fuera gente de, qué sé yo, los suecos estuvieran haciendo eso, ¿tú qué crees? Que no estuviera pasando estas cosas. Ah, pero son gente de Colombia, son gente del páramo andino venezolano, peruano. Entonces, claro, el proyecto que tienen ellos entre, por no haber resuelto el tema migratorio de una nación como los Estados Unidos, porque en eso tienen ya más de 40 años o algo así, este, cada vez se hace más, el costo humano es más grande. Chicos, seguimos encontrándonos con personas aquí justamente en el cruce de la 69 y Roosevelt y nos hemos encontrado con un amigo nicaragüense que ha llegado recientemente al país, el 19, ¿verdad? ¿Qué día llegó usted aquí? 19 de abril, recién llegado. ¿Por qué se fue de Nicaragua? Por falta de empleo, pobreza, empleo y buscar una vida mejor vine a Estados Unidos. Pero veo que está muy difícil aquí también. ¿Usted llegó también por la frontera con otras personas? Sí, también. ¿A qué estado llegó? A Tamaulipas. Tamaulipas, Ciudad Victoria, en el norte de México, Ciudad Victoria. Nos ayudaron a cruzar hasta Brunsville, Texas y de ahí fue en bus para acá. ¿Y aquí en Nueva York dónde se está quedando? Bueno, ahorita estoy en un refugio del gobierno, en un refugio por el momento. Sé que los refugios de familia tienen un ambiente un poco distinto por el tema de que hay niños y también son supervisados por un trabajador social. Tienen otras reglas, pero cuando son para personas solteras que están solas, hombres solteros, mujeres solteras, creo que las reglas cambian un poco. O sea, no hay tantas reglas, entonces entra cualquier tipo de persona y ahí es donde vienen, ¿sabes? Puede estar con convictos, ¿sabes? Hay cualquier tipo de personas acá y de repente alguien que está simplemente migrando, que quizás no está acostumbrado a este tipo de situaciones, se ve envuelto en un ambiente en el que no se imaginaba que podía estar y psicológicamente les puede afectar mucho. Ahora bien, tengamos en cuenta algunos pequeños detalles. La ciudad de Nueva York está tratando de unificar a las familias, dándoles refugios específicos. No todos están corriendo con la misma suerte. Lo que sabemos es que adultos, hombres, jóvenes, están mandando a ciertos refugios y lamentablemente han sido víctimas de abusos o discriminación. No estamos hablando de las autoridades, sino estamos hablando específicamente de las personas que viven allí. Difícil de describir en dos palabras, ¿no? Pero el racismo existe en todas partes, en todos los países, eso existe. Y entonces cuando llega una persona de Latinoamérica a un shelter donde las personas son morenos, pero son americanos, llega un dominicano o llega un venezolano a un shelter, entonces se para una persona y le dicen, no, esa es mi cama, vete de aquí, vete de donde viniste, tú no tienes por qué estar aquí, esta es mi cama. Solamente para complementarles lo que Andrés les estaba mencionando y es que justamente nos encontramos en uno de los tantos refugios que se encuentran aquí en la ciudad de Nueva York. Y es que para que tengan una idea, la ciudad lo que está haciendo es pagarle a los propietarios de edificios desocupados y a hoteles para que puedan ser utilizados como refugios temporales. Lo que le está costando a la ciudad pagar este tipo de viviendas es 12 millones de dólares al día. Y es por eso que la ciudad no se da abasto por el presupuesto. Todos esos shelters ya estaban colapsados antes de que llegaran los venezolanos. Entonces, ¿qué hizo la ciudad? Decidieron que iban a rentar hoteles para poner allí a los venezolanos. Entonces, resulta ser que la ciudad no tiene los 12 millones de dólares que cueste eso a la semana. Entonces, comienzan los problemas. Es decir, tú tienes 30 días aquí porque es lo que la ciudad te puede pagar. Pero, ¿qué sucede cuando ya no tienes los 30 días? ¿Ya no tienes cómo vivir en ese hotel? Te vas para la calle y eres un hombre más. Chicos, seguimos recorriendo la ciudad de Nueva York y ahora estamos en uno de los puntos, digamos, neurálgicos donde toda la migración empezó a llegar justamente por Autority aquí en medio de Manhattan. Y estamos con nuestro amigo Ronen Swart. Él es periodista, residente de la ciudad de Nueva York y nos puede contar un poco más cómo se vivió esta crisis migratoria en el momento más álgido. Más álgido. Es impresionante porque aquí, en este lugar, más o menos como a las 11 de la mañana, venían micros, buses, muchos. Y la gente llegaba al lugar sin saber a dónde iban a ir. Porque, de verdad, si no hubiese estado gente organizando lo que eso fue, organizado en un par de semanas, hubiese sido un desastre porque no sabían qué hacer. O sea, la gente quedaba aquí tirada prácticamente porque no había un lugar que ahora está como regulado y ustedes lo mostraban en el video. Y la gente no sabía dónde ir, qué hacer, dónde se iban a dar algo, por qué los mandaron hasta aquí. La verdad que fue un caos. Fue muy duro ver cómo, de alguna u otra forma, eran tirados como casi, te diría, como un objeto. Eso es lo que a mí más, incluso me conmoví muchas veces que vine aquí a llorar. Pero básicamente porque me conmovía cómo se puede utilizar a la gente en un sentido prácticamente de desuso. O sea, directamente tirarlos y arrojarlos y usarlos como objeto. Eso fue lo que a mí más me conmovió de todo y, de verdad, era muy duro ver a las familias, a los niños, a las madres, a los jóvenes, sin tener un destino en un momento a veces de frío, a veces un poco de temperaturas más agradables. Pero más allá de eso, era tremendo. Fue muy duro ver ese día a día de los migrantes, muy duro. ¿Has visto tú un...? O sea, digamos, la ciudad de Nueva York siempre ha tenido un problema de indigencia ya de hace muchos años. Con toda esta crisis de gente llegando, de los shelters colapsados, ¿cómo has visto tú las calles? Peor, peor porque, claro, es un mundo de mercado laboral que se incrementa, pero técnicamente la gente no puede trabajar porque no tiene una regulación, un amparo. Pero lo hacen. Entonces, es esa dualidad de un Estado que se hace el distraído, que recibe gente de la nada, sin tener el recurso, porque no tiene el recurso económico, no tiene el recurso absolutamente de nada. Pero, ¿qué sucede? Sin saber hacia dónde enviar la gente. Mucha gente, lamentablemente, de aquí los mandaron a Canadá, los mandaron a otros Estados, hicieron lo mismo que criticaba el Estado de Nueva York, hizo lo mismo con la gente porque no sabía qué hacer ni qué recursos darle. A mí sí les daban comida, incluso a algunos les daban celular, pero, claro, cuando vieron que eso era mucho dinero y no tenían para pagarlo, empezaron a también echarlos de aquí. Eso no se puede hacer con la gente, es una locura. La crisis de los niños, que en este caso son los únicos que creo que de alguna u otra manera están amparados por la ley porque tienen la obligación de mandarlos al colegio. O sea, los niños de refugiados, de personas que incluso no tienen ningún tipo de documentación, tienen que ir al colegio, porque si no, es una penalidad grave para los padres. Y eso a mí me deja un poco más tranquilo de que por lo menos los niños están protegidos en Nueva York y tienen la obligación de ir al colegio que por lo menos le da un amparo de comida, de estudio y de algún futuro un poco más promisorio que el de sus padres. ¿Cómo ves la ciudad de Nueva York? Eso que él acaba de comentar es muy cierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan o no sé si todos ustedes pues hayan visto ese video en el que les contaba justamente la historia de una pareja de colombianos que ellos cruzaron la frontera con su hijo de 5 años. Ese video se llama así, crucé la frontera con mi hijo de 5 años, Alexa López. Por si no lo han visto para que vayan y escuchen toda la historia. Definitivamente las familias que cruzaron con sus hijos pues digamos que no todos pero se puede decir que si les dan un poquito más de mejor trato si les permiten que sus casos sean definidos de una manera más rápida bien es cierto los dejan cruzar hacia acá o los devuelven pero la mayoría de ocasiones pues si los dejan cruzar porque claro son niños y no los quieren pues generar todavía un trauma mayor entonces si los dejan cruzar y ya pues que están aquí se les puede facilitar como dice él entre comillas las condiciones de encontrar una escuela y un lugar donde vivir. Entonces si ustedes quieren escuchar esa historia y que uno dice wow, impresionante vayan y vivan ese video crucé con mi hijo de 5 años Alexa López o se van aquí a mi carpeta de contenido propio y la van a encontrar para que escuchen esta historia de la vida real que es impresionante. así que bueno pues próximos meses complicada muy complicada por lo del trabajo por la pelea política entre Biden y el alcaldes empezaron a pelear a tirar es un tema político los políticos siempre terminan por querer sacar una tajada incluso de la tragedia humana porque hay una tragedia humana vamos a estar complicados se incrementa la cantidad de gente sin trabajo lamentablemente porque no lo pueden conseguir no es que no haya trabajo en Nueva York hay pero la gente no puede acceder a esos trabajos porque por supuesto y hay algo que es muy grave se aprovecha mucha gente de esas personas porque no les paga lo que les corresponde porque los contratan porque les sale más barato contratarlos pero si tienen un accidente o algo nadie los ampara y ahí está el gran problema yo creo que tenemos unos meses por delante muy complejos no es cierto lo que él dice cuando yo veo porque mira la noticia que estamos llegando aquí están llegando los venezolanos a Estados Unidos que nos abrieron las puertas decidí también yo le puse le planteé a mi familia sobre el caso y fue que yo decidí venirme para acá ¿cuándo fue que llegaron exactamente a Estados Unidos? próximamente como cinco meses más o menos de septiembre noviembre 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 del año pasado noviembre del año pasado digamos que la decisión de venir aquí ya no dependió de ustedes o fue algo como que libre de elección o sea como que mire vamos a mandarlos a Nueva York o ustedes vean cómo se van no había más opciones nada más a Nueva York solamente a Nueva York que es lo que pasa que muchos de ellos muchas de las personas que están viviendo temporalmente aquí algunas son familias de hecho tienen más de un mes o a cinco meses y están esperando trabajo trabajo para poder salir y alquilarse su propio lugar hemos conversado con algunos de ellos y nos han contado historias que realmente nos han estremecido bastante de hecho uno de ellos nos contó que pasó varios días durmiendo en la calle ya que algunos de los refugios no ofrecen las garantías no se sentían seguros y prefirieron elegir vivir en la calle antes de dormir en uno de esos refugios que duro cuando yo llegué aquí obviamente estaba solo no conocía a nadie y me pusieron a un cuarto con unos señores que habían salido de la cárcel porque nosotros llegamos en la noche y nos pusieron a un cuarto con unos señores que habían salido de la cárcel uno era drogadicto pero ya drogadicto temblado y todo y nosotros decíamos nos pusieron con estos locos ahora que vamos a hacer vamos a salir de acá salimos esa que salimos empezamos a caminar por ahí buscando trabajo no conseguimos dormimos en la estación de una estación no recuerdo bien el nombre hasta que conocí un amigo un árabe también de ahí de esa misma zona en nombre de Dios lo empecé a conocer y me dijo hermano yo te puedo conseguir trabajo pero el señor dijo que ustedes pueden dormir ahí en ese trabajo mientras tanto él les va pagando y ya cuando ustedes tengan reunido pueden alquilar un cuarto dormí ese día en el parque porque el señor me había dicho que me o sea que me iba a dejar durmiendo ese mismo día pero después dijo que no ok aquí queremos aclarar algunos puntos y es que el tema de la migración se ha criminalizado muchísimo hay algunos que dicen de que hay personas que están exigiendo derechos que no les corresponden sin embargo son más las historias positivas que hemos escuchado de aquellos que están luchando por salir adelante conseguir un trabajo justamente para poder salir de estos refugios y alquilarse sus propios hogares como el caso de Michael al que por cierto le mandamos un gran abrazo y un saludo a él y a toda su familia ¿estás trabajando ya? Sí, actualmente gracias a Dios conseguí trabajo y pues lo que me dio el trabajo gracias a Dios pues pude alquilar una habitación ¿te quedarías en Estados Unidos? Pues es algo complejo pues aquí la vida es muy cara la vida es muy cara ahorita actualmente no me dan para ahorrar solamente para alquilar para comprarte la comida del día a día pero pues mejor que mi país sí estoy mejor que mi país sí estoy podría decirse que quiero durar unos años aquí para tener un mejor futuro en mi país y poder regresarme así como les había dicho Eva hace un momento este refugio es para familias lo que hemos visto hace un momento como ustedes pueden ver detrás de mí son los buses escolares que dejan a los niños literalmente en frente del hotel los papás los reciben en el lobby y así sucesivamente todos los días chicos se nota el esfuerzo que está haciendo la ciudad para tratar de integrar a esta familia ya a la ciudad de Nueva York a la normalidad del día a día pero claro los esfuerzos todavía no son suficientes si queremos darles una mano ayudarlos un poquito dejamos de dejar en la descripción la lista de todos de todas las instituciones que están ayudando aquí en la ciudad para que nosotros podamos de repente poner nuestro granito de arena es un tema que tiene muchos años en los Estados Unidos y bueno que ahora nos ha tocado más cerca o más de cerca por las decisiones políticas obscenas que se tomaron en Texas y en Florida porque tú no puedes usar un ser humano de esa manera o sea es horroroso ¿qué le dirías a una persona que está de repente en Venezuela o que está en Guatemala en Nicaragua pensando venir a cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos? yo con respecto a eso pienso que si te vas a poner en situación de riesgo la vida no vale tanto como para venir a otro país arriesgando tu vida o la de tus familiares si tu situación es venir de una manera distinta haz tu migración pero cuando pones en riesgo tu vida y la de los tuyos no sé creo que me lo pensaría no soy tan valiente en ese sentido si me hubiese tocado venir así creo que ni hubiese venido wow que fuerte que duro muchas gracias a la blue combi acá en los créditos les deja aquí en la descripción les dejaré los créditos para que vayan al canal y se suscriban y dejen su apoyo por allá obviamente oigan bueno yo de verdad a veces me pongo a ver estas cosas y como que como que uno no pasa a creer que esto sea la realidad del mundo o sea yo no me creeré la mejor ni la más santa del mundo ni mucho menos pero creo que cuando uno es un ser humano relativamente bueno lo digo yo no le hago daño a nadie y hago mi camino de la vida como puedo y si alguien se me cruce puedo ayudarlo pues que bueno pero yo siento que cuando uno es así me ha pasado por cosas que he tenido a nivel personal cuando no es bueno uno cree que todo uno es bueno y no la verdad es que no y aquí el punto es ¿cuáles son las razones de esta migración? esa es la pregunta o sea la pregunta no tiene que ser otra la pregunta es ¿cuál es la razón por las cuales estas personas tienen que verse obligadas a migrar en estas condiciones? la razón son las crisis económicas que existen en nuestros países y entonces ¿por qué pasan esas crisis económicas? yo estoy muy agradecida con Estados Unidos porque me abrió las puertas a mí a mi mamá de venir acá de trabajar de hacerme ciudadana americana de revalidar mi carrera en fin muchas cuestiones el americano de a pie mis compañeros de trabajo que están en el mismo sistema y pagan impuestos la gente que es familiar o sea contra ellos no tengo absolutamente nada y siempre he hecho la misma aclaración yo siempre hago las críticas es a los que están arriba al grupo del gobierno que toma las decisiones que afectan a los seres humanos ¿por qué? por lo que voy a decir a continuación a nivel histórico conocemos cuáles han sido las estrategias de Estados Unidos saquear ir a países robarse en los recursos generar desorden financiar el negocio de la guerra de las armas de las drogas es una realidad y si ellos no hicieran estas cosas en nuestros países si ellos no generaran y financiaran estos golpes de estado que generan inestabilidad de gobierno si no robaran nuestros recursos naturales y todo lo que ellos hacen pues nuestros países no tendrían que llegar al punto de colapsar a nivel económico y que no se vea la gente obligada a no tener una vida medianamente digna y así o sí tener que emprender estos caminos tan difíciles si esas cosas no fueran así ellos no tendrían que estar lidiando con este problema pero como ellos no les interesa porque si no les importa ni siquiera el bienestar de sus propios estadounidenses porque miren lo que está pasando en el tema de la salud pública de la decadencia de la sociedad con el tema de la drogadicción de los indigentes o personas de habitantes de calle porque la palabra indigente me parece un poco despectiva la gente habitante de calles y todo este tema ustedes creen que les va a importar los otros seres humanos pues no muchísimo menos los que son migrantes ya de por si no les importa su propia gente porque hay mucha gente estadounidense con papeles que también tienen que pasar por muchas cuestiones difíciles viven en sus carros viven en cambuches en la calle y así sucesivamente entonces ¿qué más podría pasar a los inmigrantes? pues todavía más ¿no? todavía más difícil esto no sería necesario si de verdad nos dejaran si de verdad nos permitieran tener nuestro propio desarrollo en todos los aspectos pero siempre están metiendo la cucharada siempre están poniendo el obstáculo y entonces cuando vienen las consecuencias de todos esos actos entonces ya no se quieren hacer cargo si se hicieran cosas como las que el presidente lo ha dicho de que manden los recursos a Centroamérica para poder reforzar esa cuestión económica y que no haya tanta migración pues también se ayudaría un poco a frenar este tema pero no sucede y lo que decía ahí el periodista o sea no es que no haya trabajo trabajo sí hay y mucho o sea sí se necesitan personas que que trabajen el problema es que como no les permiten tener sus permisos de trabajo pues es mucho más difícil que puedan adquirir estos puestos y claramente que hay mucha gente buena en su mayoría de verdad la mayoría de migrantes venimos con intenciones de trabajar de salir adelante de ahorrar de mandarle a nuestras familias incluso muchos de ellos solo quieren venir unos años ahorrar un dinero y devolverse a su país muchos no tienen la intención sigo sin entender por qué Estados Unidos al ser un país hecho de migrantes y sabiendo también de primera mano cuál es la situación económica del tema de inflación actual y todo este tema no genera estos amparos o estas ayudas para que las personas puedan tener un permiso de trabajo y que hayan mejores condiciones inclusive se beneficiarían ellos también porque son personas que vienen a este país a aportarle a la mano de obra y a la economía personas que van a pagar rentas personas que van a pagarles impuestos personas que van a permitir ese flujo económico pero no no entiendo por qué simplemente no dejan que todo fluya un poco más y lo hacen de manera más organizada evalúen los casos de la gente y vean a quiénes se les pueden organizar sus cuestiones migratorias pero ni siquiera les organizan las cuestiones migratorias a los que llevan aquí un montón de años en esas condiciones pues a veces muchísimo más difícil que lo hagan con las personas que hasta ahora están llegando yo pienso que que nunca hay que perder la esperanza de que nosotros como seres humanos recordemos la importancia de lo que es darle el valor de igualdad a todos los seres humanos porque venimos a este planeta tierra bajo el mismo cielo con el mismo color de sangre somos la misma raza la raza humana y yo creo que hay esperanza de que de verdad entendamos esto en algún momento pero al mismo tiempo me parece un poco difícil porque hay muchos otros intereses de por medio de personas que tienen mucho poder de esos pequeños grupos de élite que siempre toman las decisiones importantes para la humanidad entonces yo espero que espacios como estos nos permitan entender otras cuestiones diferentes a lo que los medios de comunicación tradicional siempre nos quieren imponer pero ya lo veremos por ahora la fuerza sea para todas estas personas que logran emprender este camino que no es nada fácil así que yo espero que recapacitemos y que todo pueda ser de una manera distinta espero de verdad a todo corazón que así sea mientras tanto seguiremos al pendiente y esperaremos a ver qué sucede para que las condiciones de estas personas pues obviamente mejoren sin más hasta aquí hemos llegado en este video los estaré leyendo en los comentarios recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscríbanse al canal y activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como alexia lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao mijos gracias gracias alexia lópez